Hola, bienvenidos a FotoMusic, en este video vamos a trabajar la escala pentatónica de Fa menor, la vamos a trabajar en dos diferentes formas, en la primera sería la estructura de tono y semitono con su nombre de notas y en la segunda forma la vamos a trabajar para la correcta digitación de la mano izquierda con el bueno número de dedos y el número de traces en el bajo eléctrico bien entonces lo primero que vamos a hacer vamos a ubicar el Fa, en este caso vamos a trabajar con este Fa, que está ubicado en la cuerda número 4, 1, 2, 3, 4, traste 1, listo ¿cuál es la estructura de una escala pentatónica? la escala pentatónica se compone por cinco notas y la distancia entre esas notas y de la siguiente tendríamos la nota base, la pentatónica menor, tendríamos la nota base tendríamos tono y medio, luego tendríamos tono, tono, tono y medio y nuevamente nota base o sería la octava listo, ¿qué nota estamos trabajando? estamos tocando un Fa, un La bemol, un Si bemol, un Do natural, un Mi bemol y un Fa natural, listo, ahorita que estructura vamos a trabajar vamos a tocar esta estructura de escala pentatónica, entonces ¿qué hice aquí? toqué con el dedo número 1, cuerda 4, el Fa, dedo número 4, cuerda 4, el La bemol, Si bemol, lo toqué con el dedo número 1, cuerda 3, traste 1, en el traste número 3, de la cuerda 3, toqué Don con el dedo número 4, el Mi bemol, lo toqué en la cuerda número 2, con el dedo número 1, y la octava lo toqué con el dedo 4, traste 3 de la cuerda número 2, completo sería... nuevamente nuevamente rassol a ren a a a a Gracias por ver el video.